Y dirigentes políticos del PLD en Samaná renunciaron a esa organización para incorporarse al nuevo partido La Fuerza del Pueblo. Federico Rutan nos cuenta más. El anuncio lo hizo José Luis Cosme, quien es el candidato a diputado por el Congreso Nacional de La Fuerza del Pueblo. Dirigencia a nivel del ámbito de la organización de La Nueva Fuerza, La Fuerza del Pueblo, que nace aquí, nos ha tocado ese aspecto como su directora del Gabinete de Organización de La Fuerza del Pueblo aquí en la provincia de Samaná. Y hoy estamos viendo hacer esta primera reunión que ha sido, usted ha podido ver, muy bien concurrida con el equipo dirigencial del proyecto de la Unión General de la Nación. Porque fue la primera y está completamente repleta de dirigentes que nos vamos del PLD. Dirigentes netos todos. Ya él está ganando. La capacidad de más, porque los dirigentes están, y el pueblo que está inquieto por la presencia de Leonel Fernández en el gobierno. Yajaira Serrat Johnson, candidata a diputada, expresó que más de 50 dirigentes renunciaron al PLD porque está consciente de que este partido cumplió su ciclo histórico y no tiene nada más que ofrecer a la provincia de Samaná. Estamos satisfechos. Bien, como pudo ver, fue la primera y pudo notar que la matrícula sobrepasó de 50 personas. Entonces quiere decir que esas personas son dirigentes comunitarios, lo que significa que hay buena representación a la provincia de Samaná. Y asimismo también los candidatos. Entre los dirigentes que renunciaron figuran el ex presidente provincial del Partido de la Liberación Dominicana, Wilson Folchut, como también los precandidatos a los cargos del alcalde, regidores, diputados, profesionales del derecho y educadores, quienes anunciaron que en los próximos días seguirán sumándose más dirigentes para Leonel Fernández. Fede Grotán, CDN.